El cuerpo encontrado el 9 de abril en las cercanías de la Delegación del Tránsito aquí en Pérez Celedón fue identificado con los apellidos Mayrena Lanusa de Nacionalidad Nicaragüense. Esto después de las pruebas que se le realizaron en la medicatura forense. En el organismo de investigación judicial están investigando este caso como un homicidio, pues el cuerpo de Mayrena Lanusa presentaba varias heridas de arma blanca. Este nicaragüense sería una persona que vivía en calle. El cuerpo de este hombre apareció la tarde del 9 de abril muy cerca de la carretera interamericana Sur, en una zona boscosa que en apariencia es usada por personas para consumir licor y drogas. Un hombre que pasó en ese momento por el lugar fue quien encontró la macabra escena. El cuerpo de Mayrena estaba en un avanzado estado de descomposición. Este caso sigue bajo investigación del OIJ para dar con el paradero del responsable de este hecho de sangre. Gracias. 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 Gracias.